¡Aquí tengo esta partida! ¡Señor! ¡Aquí está donde él! 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 ¡Eleven! ¡Veintisiete! ¡Dividido dentro de siete! ¡Veintisiete! ¡Ahorita les recuerdo! ¡Cuántos tienen para el veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Cuántos! ¡Veintisiete! ¡Ya entró acá! ¡Cuá! ¡Y vamos a multiplicar por el ente! ¡Yo voy a multiplicar por cinco a uno! ¡Cincueve uno! ¡Cincueve uno! ¡Por ejemplo! ¡Uno por siete! ¡Siete! ¡Dos por siete! ¡A tozce! ¡Entonces! ¡Sobre esa cantidad! ¡Tres por siete! ¡Veintiuno! Entonces, es el número 3. 3 veces cabe el 7 dentro de 27. Ahora, el número 3. 3 veces cabe el número 7 dentro de 27. Ahora, 3 por 7, ¿cuándo es? 3 por 7, 21.